Creo que en esta etapa lo más importante es plantarse en el escenario y mostrar que más allá de una persona hay un artista. Me parece que los dos podemos lograrlo, pero bueno, estamos trabajando para eso. Esperamos que sale de la mejor manera. Siento que va a ser re difícil, pero nuestro objetivo como compañero es disfrutar. Este knockout es presentado por John Fuss. Gracias por ver el video.